¿Y cómo haces eso? Listo, Zoe, empieza, haz la oración. Gracias, papito Dios, por ese nuevo día, que los regalas, por todo, porque, por el alimento, por la vivienda, por mis profesores, mis compañeros, Dios los bendiga, los proteja, los cubran. Con su sangre, amén. Amén, muy bien, Zoe. Listo, vamos entonces a iniciar. Profesor, el pedo, la oración de Jesucito de mi vida, fuiste niño como yo, por eso te quiero tanto, que te doy mi corazón. Toma, lo suyo, es mío, no, amén. Listo, hoy vamos a ver qué son las sílabas. Las sílabas es cada golpecito de la voz, de la palabra que damos. Ejemplo, mamá, mamá tiene dos sílabas. Luciana, Luciana, tiene tres sílabas. Zoe, Zoe tiene dos sílabas. Roger, tiene cuatro, tiene dos. Tiene dos, muy bien. Roger, tiene dos sílabas. Alejandro, Alejandro. ¿Cuántas tiene Alejandro? Cuatro. Muy bien, cuatro. Sarita, tiene tres. Valeria, tiene dos sílabas. Valeria, tiene tres también. Jan, Carlos, tiene tres. Ana, tiene dos. Entonces, las sílabas, todas las palabras tienen sílabas, que es el golpecito de voz que damos cuando nombramos una palabra. Una forma fácil de identificar la sílaba es con aplausito, para identificar cuántas sílabas tiene cada palabra. Acá vamos a ver, esto es un ejemplo. Debes estudiar ya para la evaluación y no te lo repito. ¿Tres qué? Tres sílabas tiene la palabra repito. Gracias por ayudarme a estudiar. Repito. Entonces, repito, tiene tres sílabas, ¿cierto? Sílabas. Entonces, las sílabas es el golpecito que damos en cada palabra. En cada sílaba podemos encontrar una consonante y una vocal. ¿Cuáles son las consonantes? B, T, D. Sigue, Zoe. B, C, D. B, C, D, H, I, G, 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 H, I, H, J, H, J, K, L, M, N, P, U, R, C, T, V, U, X, Y, Y, Z, Z. Muy bien, entonces, todas las consonantes son todas las letras del abecedario sin contar las vocales. Quiere decir, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, N, P, Q, R, C, T, V, W, X, Y, Y, Z. Y las vocales son A, E, I, O, U, que son solamente cinco. Entonces, dime, Luciana. Por ejemplo, si yo digo, cuatro, tiene tres sílabas. Se le dice cuatro. Cuatro. Cuatro tiene dos. Cuatro. A veces, en las sílabas, encontramos dos vocales, una consonante, dos consonantes, una vocal, una consonante y una vocal. Entonces, hay muchos casos. Nosotros debemos mirar si las vocales, como en el caso de cuatro, están pegaditas, suenan en el mismo golpecito de voz. Cuatro. A yo decir, María. María. María A va separado. Ma-ri-a. Ma-ri-a. María tiene tres sílabas. A cuatro, cuatro. Cuatro, como se escucha cuando el golpecito de voz se escucha pegadito. El cuatro. Entonces, va en una sola sílaba. Cuatro. Entonces, nosotros tenemos que fijarnos a la hora de hablar, cuál es el golpecito de voz que suena para decir, no, estas vocales van unidas, no, estas vocales van separadas, no, esta solamente tiene una consonante y una vocal. Normalmente, casi siempre vamos a encontrar en las sílabas una consonante y una vocal. Casi siempre vamos a ver ese caso, de que encontramos una consonante y una vocal. Ejemplo, Sara, consonante S, vocal A, RA, R, consonante A, vocal. En el caso de María, entonces encontramos M-A, consonante vocal, D-I, consonante vocal, y A, que a veces encontramos una vocal solita, ¿cierto? Entonces, la sílaba es el golpecito de voz que es emitida al pronunciarla. Cada golpecito de voz son llamadas sílabas que también las podemos tomar con aplausito para que sea un poco más fácil de identificar. Vamos a ver aquí mi amiga Paulina. Mi amiga se llama Paulina. Entonces, encontramos Paulina, lo que les acababa de decir. Vemos que Paulina va pegadita a la A con la U. En la primera sílaba se une con una consonante. En este caso, las vocales es A y U. Palabras en las que tienen una consonante y dos vocales son agua, adua, acuarela. Entonces, es cuando el golpecito de voz se escuchan las dos vocales unidas. El lugar donde duermen las gallinas se llama corral. Entonces, acá tenemos otra excepción. ¿Encontramos cuántas consonantes encontramos en corral? ¿Cuántas consonantes encontramos en corral? Consonantes en toda la palabra. Consonantes. Cinco. Seguros. Vamos a contar. Una, dos, tres, tres, cuatro. C, R, R, L. Al separar corral, tenemos corral. Acá tenemos una excepción de que siempre vamos a ver una consonante y una vocal. Encontramos dos, tres consonantes y una vocal. Porque son palabras que llevan doble R. En la segunda sílaba se une la consonante R dos veces la vocal A y la vocal L. Otras palabras que pueden presentar esta misma combinación es matorral, morral, gallos, gallinas también. ¿Listo? Ahora encontramos consonante más vocal más consonante. Paulina tiene una manilla de pepitas azules. Encontramos consonante, vocal, consonante. El golpe de voz, pepitas azules. Entonces, tas, consonante, vocal, consonante. Les, consonante, vocal, consonante. Otras palabras que también pueden verse igual son gafas, montañas, gallinas. Que es cuando encontramos dos consonantes y una sola vocal. Las sílabas se clasifican según su número de sílabas que se encuentren en las palabras. ¿Cómo se clasifican las sílabas? ¿Cómo se clasifican las sílabas? Depende de las palabras. Se clasifican en cuatro, se clasifican en cuatro sílabas, que es cuando encontramos palabras de una sola sílaba. Ejemplo, paz, pez, mar, rey, de, de, los, paz. Encontramos muchas palabras, sol, muy bien. Muchas palabras que tienen una sola sílaba. Ahora encontramos las bisílabas. Bi quiere decir que tiene dos. ¿Qué palabras tienen dos sílabas? Mamá. Mamá. Capa. Cabo. Papá. Papato. Mesa. Copa. Mesa. Copa. Muy bien. Copa. Luna. 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 Entonces encontramos palabras, tisílabas, que es cuando encontramos que una palabra tiene dos sílabas. Pi quiere decir dos. Dos sílabas. Ahora encontramos trisílabas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué cuántas tiene? Tres. 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 Sílaba. Tenemos como ejemplo camisa. 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 ¿Qué otra palabra tiene tres sílabas? Tricolor. Tricolor. Muy bien. ¿Qué otra palabra tiene tres sílabas? Muñeca. Mamita. Muñeca. Corazón. Muñeca. Corazón. Muy bien. Corazón. Lamicero. Escarabajo. Escarabajo. Tiene cinco sílabas. Armario. Mamita. Abuela. Entonces tenemos que las trisílabas tienen tres sílabas. Abuela. Muy bien. Abuela. Tiene tres. No, no. Ahora, no, no tendría dos. Quedaría nonito. Nonito tendría tres. ¿Cierto? Ahora encontramos las polisílabas. Las polisílabas son las que tienen cuatro sílabas o más. Pueden tener cinco, seis, siete. Cuatro sílabas o más. ¿Qué palabras tienen cuatro sílabas o más? Camiseta. Camiseta. Camiseta tiene cuatro. Lo que decía Sarita. Escarabajo. Tiene cinco. Revista. Revista. Cinco. Revista tendría tres. Revista. ¿Cuál? 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 Peinadora. Peinadora. Muy bien. Peinadora tiene cuatro sílabas. Dime, Luciana. Sí. Revista. Revista. ¿Celular tiene cuatro sílabas? ¿Celular tiene cuatro sílabas? ¿Celular tiene cuatro sílabas? Haría parte de las trisílabas. Hola, Juanita. Y buenos días. Profe. Amigo. Acá vamos a ver un ejemplo. Sarita. Vamos a iniciar con Sarita. No. Señora. Vamos a iniciar con Zoe que me aparece primero para iniciar en el orden que me aparece. Zoe, ¿cómo se parece? ¿Cómo separarías tú la primera imagen que aparece en la pantalla? Pan. Pan. Iría con una sola sílaba, ¿cierto? Roger, la segunda. ¿Cómo la colocaría? La segunda que es la que está al lado. Pala. ¿Cómo la separarías? Por sílabas. Pa-la. Muy bien. Pa-la. Muy bien. Ah, Sarita. Ahora sí, Sarita. Sarita, ¿cómo separarías por sílabas la palabra sombrilla? Som-brilla. Muy bien. Son-brilla. Ya. Ya. Luciana, ¿cómo separarías la palabra queso? Pe-so. Muy bien. Que-so. Anita, ¿cómo separarías la palabra rodilla? Rodilla. Eh, ro. Uh-huh. Ya. Ro. Rodilla. Rodilla. Ya. Muy bien. Valeria, ¿cómo separarías la palabra tomate? ¿La separarían? Por sílabas. ¿A? ¿Dónde estás? Tomate. Tomate. ¿Por qué no he eliminado? ¿Cómo? Si estás colocando atención, mi amor, tomate. Lo separamos por sílabas. Toma-te. Muy bien. Juan David, ¿cómo separarías por sílabas la palabra sol? Sol. ¿Tiene una? Sol. Sol. Solamente tiene... Hay palabras que tienen una sola sílaba. Jean Carlos, ¿cómo separarías tú la palabra bata por sílabas? Bata. ¿Qué es? Bata. Prende el micrófono, mi amor. Bata. Bata. Muy bien. David o Bando, ¿cómo separarías esto? ¿Puede ser color o gris? Tú escoges cuál, color o gris, el que quieras. Color. Gris. Prende el micrófono. Color, a ver. A ver, separa color. Un charco. ¿Cómo separarías por sílaba color? Color. Hola, muy bien. Profe, no podemos... Muy bien. Color. Solo una partecita. Ahorita ya les digo qué es lo que van a copiar. Alito, mueble. ¿Cómo separarías tú? Mueble. Por sílabas. Alejo. Alejandro. Mueble. 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 No, tiene dos. Acordémonos que cuando el golpecito va junto, mueble. Mueble, mueble, va, mueble, va pegadito. Mueble. ¿Quién me está diciendo que quiere decir la siguiente? La. Obando. A ver, obando. Lápiz. Lápiz. Muy bien. La. La. Lápiz. A ver, Valeria, girafa. Jirafa. Jirafa. Podemos decir que la primera es monosílaba. La segunda es bisílaba. La tercera es trisílaba. La cuarta es bisílaba porque tiene dos. La siguiente es trisílaba, trisílaba, monosílaba, bisílaba, 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 bisílaba y trisílaba. No encontramos ninguna que fuera polisílaba. A ver, Valeria, denme un ejemplo de una palabra monosílaba. Monosílaba que tiene una sola sílaba. Día. 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 Día tiene dos. Día. Día. Una sola sílaba, Valeria. Sal. Luna. Sal. ¿Una tiene una sola sílaba? Sal. 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 Muy bien. Sal. Valeria, un ejemplo de una solita. Que usted no la tenga que separar. Ella suena, tiene el mismo golpe, solamente una sola vez. ¿Pan? Pan. A ver, Valeria. Papi. ¿Cuál? Papi. No. Sal, pan y podemos decir paz. Pasamos, obando. Una palabra que tenga dos sílabas, que sea bisílaba. Sopa. Tengo que quitarme de esto. ¿Qué? Sopa. Sopa, muy bien. So-pa. Alejandro Torres, una palabra que sea bisílaba, que tenga dos sílabas. Dos palabras. Pan. Lápiz. 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 Juan David, una palabra que sea bisílaba. Ven, se le saluda. Luna, proben. Luna, muy bien. Lu-na. Zoe, una palabra que sea trisílaba, que tenga tres sílabas. Muñeca. 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 Muy bien. Muñeca. Roger, una palabra que sea trisílaba, que tenga tres sílabas. Que tenga tres sílabas. Que tenga tres sílabas. Borrador. Bo-ra-dor. Marcador. Borrador. Muy bien. Jan Carlos. Jan Carlos, una palabra que sea trisílaba. que tenga tres sílabas. Que tenga tres sílabas. Ya tenemos muñeca. Lapicero. Lapicero. Lapicero, profe. Lapicero. Muy bien, Sarita. Jan Carlos. Jan, ¿cuál? ¿Cuál? Que tenga tres sílabas. Muñeca. Borrador. Borrador. ¿Qué otra palabra tiene tres sílabas? Tercero. ¿Cuál, Jan? Tito. Tinto. Pancito. Pancito. Muy bien. Pan-si-to. Luciana, una palabra que tenga cuatro sílabas o más. Cu-cu-a-der-no. Cuaderno. 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 Tiene tres. Porque decimos unido cuaderno. No decimos ju-a-der-no. Sino decimos seguido. Cuaderno. Que tenga cuatro. Cuatro o más sílabas. Cuatro. Anita ve pensando una y Sarita ve pensando una. Cuatro. Que tenga cuatro o más. Computador. Con-u-t-a-d-or. Muy bien. Ana. Ana, Anita. Una palabra polisílaba que tenga cuatro o más sílabas. Profe, es que no la escucho bien porque se corta la... Una palabra que sea polisílaba que tenga cuatro o más sílabas. Yo me sé un... Profe, saca puntas. Ya va tú, Sarita. ¿Dónde está? Anita. Ya va ahorita esto, Sarita. Anita. Una palabra que tenga cuatro sílabas. Cargamento. Espera, profe. Sarita, ve diciéndome la tuya. Dijiste saca puntas. Máquina. Máquina. Máquina tiene tres. Má-quina. Máquina. Máquina tiene tres, Anita. Cargamento. Cargamento, Ana. Ventilador. Cargamento, Ana. Cargamento. Esperen, déjenme a Ana. Computador. Ya está computador. Déjenme a Anita. Anita. ¿Y ahora? Una palabra. Lamentable. Que tenga cuatro o más. Lamentable. 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 Muy bien. Lamentable. Sarita, ahora sí. Una palabra polisílaba. Lamentable. Saca puntas. Saca puntas. Saca puntas. Saca puntas. Saca puntas. Yo me sé una. ¿Cuál otra se sabe? Murciélago. Murciélago. Muy bien. Tiene cuatro. ¿Cuántas sílabas tiene cada palabra? Entonces, digamos, le tocó mamá. Entonces, ustedes van a decir, mamá. Tiene dos sílabas. Es bisílaba. Van a decir si es monosílaba, bisílaba, trisílaba o polisílaba. Acordémonos. Monosílaba. Una sola. Bisílaba. Dos. Trisílaba. Tres. Lápiz. Y polisílaba. Cuatro o más. ¿Cierto? Lápiz tiene dos. Entonces, vamos a iniciar con Zoe. Vamos a iniciar con Zoe. Todos van a tener, van a respetar el turno de los demás. Entonces, vamos a apagar el micrófono. Únicamente lo vamos a prender cuando yo les diga Zoe. Entonces, Zoe prende el micrófono y va a decirme, ¿cómo quedaría separada? Entonces, carro. Tiene dos. Carro. ¿Listo? Ese es un ejemplo. Listo. Zoe, inicia. Sepárame por sílabas la palabra lápiz. Un octo. Posílabas. ¿Cuál? El lápiz es qué. Polisílabas. ¿Es policílaba? A ver, vamos a practicar. Tiene cuatro. La. Lápiz. Lápiz tiene cuántas, Zoe? Uno, dos, tres, cuatro. Tiene cuatro letras, pero sílabas tiene dos. Mira. La. Dos. 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 Dos y es. Bisílaba. ¿Listo? Esta es para practicar. Ahora sí. Esta, Zoe. Ne-di-ca. T-es. Muy bien. ¿Cómo se llama? T-es. ¿Cómo se llaman las palabras? Bisílaba. Muy bien. Roger. Ahora sí, Roger. Roger. Re-lo-j. Re-lo-j. Los demás apaguemos los micrófonos. Re-loj. ¿Cuántas sílabas tiene? Dos. Dos. Y se llaman? Re-loj. Muy bien. Es un reloj. Muy bien. Y son bisílabas. Valeria. ¿Cuántas sílabas tiene esta palabra? Sepárala por sílabas. Una. ¿Segura? No, no, no. Dos. Dos. ¿Y se llaman? Monosíbalas. Bisílabas. Sarita. Paraguas. Sepáramela por sílabas. Tiene... Sepáramela. Tiene cuatro. Pero sépáramela. ¿Cómo quedaría separada por sílabas? Tímela por sílabas. Paraguas. ¿Cuántas tiene paraguas? Tiene cuatro. Cuatro. Muy bien. ¿No? ¿Tiene? Tres. 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 Paraguas. Paraguas. Un. Di. ¿Cómo va, Luciana? Tiene... Por eso les digo que la separen. Entonces, digamos, yo le digo a ustedes, separen palabras. Palabras. Ah, tiene tres sílabas. Entonces, sepárenla para saber cómo la están separando. ¿Cuántas tienen? Dos. ¿Segura? No. ¿Cuántas tienen? Mire. Contemos. Una, dos, tres, cuatro. Dinosaurio. Tiene cuatro. Es policílaba. Jean Carlos. ¿Estás por ahí? Linterna. ¿Cuántas sílabas tiene linterna? Tres. Tres. A ver, sepáramela. Linterna. Muy bien. Alejito. Sepárame la siguiente palabra. ¿Cuál, profe? ¿Cuál? A ver. La que aparece. La que aparece en frente de la pantalla, profe. Sí. ¿Cuántas sílabas tiene? Tiene dos sílabas, profe. ¿Cuántas? Tiene dos. Dos. Muy bien. ¿Y se llaman? Bisílabas. Juan David. Sí, bisílabas. ¿Cuántas sílabas tiene Flor? No lo van, sí. Una. Una. Muy bien. Flor. Obando. ¿Cuántas sílabas tiene familia? Familia. Familia. ¿Cuántas sílabas tiene? Tres. Tiene tres. Muy bien. Anita. ¿Tiene mis hijos de la escala? Princesa. ¿Cuántas tiene? Princesa. Tiene... Tiene... Tres. Princesa. Tiene tres. Muy bien. ¿Cuántas sílabas tiene? Eh... Eh... Jean Carlos. Naranja. ¿Qué profe? ¿Cuántas sílabas tiene naranja? Tres. ¿Tiene tres? Tiene tres. Muy bien. Naranja. Luciana. ¿Cuántas sílabas tiene sombrero? Tres. Sepárala. ¿Cómo sería? Sombrero. Muy bien. Alejito. ¿Cuántas sílabas tiene pintor? Pintor. A ver. Tiene pintor. Tiene una. ¿Una? No. ¿Cuántas tiene? Dos. Tiene dos. Dos. Sobando. Tambor. ¿Cuántas sílabas tiene tambor? Dos. Muy bien. Dos. Tambor. Anita. ¿Cuántas sílabas tiene hormiga? Yo la profe. ¿Cuántas sílabas tiene hormiga? Hormiga. Hormiga. Tiene tres. Tres. Muy bien. Zoe. Sillón. ¿Cuántas sílabas tiene sillón? Sílabas. Zoe. ¿Cuántas sílabas tiene sillón? Sillón. Sílabas. Dos. Dos. Muy bien. Roger. ¿Cuántas sílabas tiene estrella? Mi sílaba. Mi sílaba. Muy bien, Zoe. ¿Cuántas sílabas tiene estrella? Tres. Tres. Muy bien. Sarita. ¿Cuántas sílabas tiene luna? Tres. ¿Cuántas sílabas tiene palmera? Tres. ¿Cuántas sílabas tiene palmera? Tres. 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 No. No. Carretilla. Tiene cuatro sílabas. ¿Cuántas sílabas? A ver. Sarita, ¿cuántas tiene manzana? Ya casi se va a cortar la llamada. Pueden entrar ahorita por el mismo link. ¿Listo? Tienes tres. 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 Sí, Alejo. Volcán. Espérame, espérame. Volcán. Volcán. Volcán tiene dos. Dos. Muy bien, Alejito. Juan David y Tarra. Tres. Tres. Muy bien. Obando, perro. ¿Cuántas sílabas tiene perro? Tiene dos, obviamente. Tiene una. Juan David. Juan David, ¿cuántas sílabas tiene pájaro? Los demás apaguemos los dedos. Wanda, ¿cuántas sílabas tiene pájaro? Prenda el micrófono. Pájaro. Pájaro. Tiene tres. Juan David. Pájaro. Si quiere tres, tres. Wanda. Pájaro, ¿cuántas sílabas tiene? Tal vez la profesora se le fue. ¿Cuántas, Juan David? Tal vez la profesora se le fue. Tiene tres. Wanda, ¿cuántas sílabas tiene pájaro? Tres. Tres. Tres, ¿por qué dice que me fui? Es que tenía apagado el micrófono. Luciana. ¿Cuántas sílabas tiene gafas? Dos. Dos. Dos, muy bien. Yo tampoco la veía. Valeria, ¿cuántas sílabas tiene mono? Dos. 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 Dos, muy bien. Sarita, ¿cuántas sílabas tiene sol? Señora profesor. ¿Cuántas sílabas tiene sol? Tiene una. Una, muy bien. Ana, ¿cuántas sílabas tiene piano? Tres. ¿Tres? No, tiene dos. Piano. Zoe, ¿cuántas sílabas tiene música? Soy. Música. Tiene tres. Muy bien, tiene tres. Roger, ¿cuántas sílabas tiene tigre? Tigre tiene dos. Muy bien. Jan Carlos, ¿cuántas sílabas tiene molino? Jan. Tres. Hermanito. Tres. Tres. Finalizamos con Alejo. Alejo, ¿cuántas sílabas tiene vestido? Mía. Alejo, ¿cuántas sílabas tiene vestido? Que a mí no me tocó. Alejo. ¿Cuántas sílabas tiene vestido? Profe, ¿la puedo decir? Profe, profe, tiene tres. Tiene tres. Tiene tres. Tiene tres. Muy bien, listo. Voy a enviarles igual este link para que ustedes puedan practicar en la casa. Vamos a realizar los dos primeros puntos de la página 233. Vamos a buscar todos la página 233. Yo sé cómo puedo pegar esta reunión Yo lo pegué Entonces voy a mandar esta parte De la reunión que escribí Listo, profe Listo, ya todos estamos en la página 233 Vamos a hacer solo el primero Y el segundo punto ¿Por qué el primero y el segundo? Porque el tercero y el cuarto Hacen parte del siguiente tema De los acentos fonéticos y ortográficos Entonces solo el primero Y el segundo hacen parte de la espiral Por eso solo vamos a realizar eso ¿Listo? Acá vamos a iniciar con Juan David Juan David La A, ¿qué palabra sería? Lapicero Separando los cursivos Lapicero Cerro 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 Sarita, el siguiente ¿Cuál sería? Cuaderno Muy bien Cuaderno Soe La siguiente ¿Cuál sería? La C Esto no es para pisar Soe Tijeras Muy bien Tijeras 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 Anita La siguiente La D ¿Cuál es la D? No era profe La D De D Bozo Aquí tenemos Morral Mira ahí están las palabras Morral Alejito El siguiente El siguiente Que es la E ¿Cuál sería? Profe Al final De Morral En vez de la L Reloj Tiene dos Profe Reloj Tiene dos Muy bien Reloj Tiene dos Reloj Roger La siguiente La F ¿La F? Uh-huh Pincel 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 Muy bien Luciana La siguiente La G La G Colores Colores Muy bien Valeria La H Señora La H Calculadora 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 Muy bien ¿Listo? Profe Ya terminé Vamos a esperar Los que hacen falta Por terminar Profe Mira ¿Qué refiero Hoy en este punto? Yo estoy Siguiendo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Terminé Profe Ya Profe Ya Profe Ya terminé Ya vamos a esperar Esperemos que los demás terminen Listo ¿Ya todos terminamos? ¿Sí? Yes Pichu Listo Entonces pasamos al siguiente En el segundo punto nos dice que clasifiquemos las palabras del punto anterior según el número de sílabas ¿Qué palabras encontramos? ¿Cuál es la primera? Lapicero ¿Lapicero qué sería? Bisílaba, trisílaba, policílaba ¡Helo! Lapicero Lapicero Son dos Policílabas Ahí están separadas Policílabas Policílabas Tenemos Lapicero Cuatro La siguiente es Cuaderno Es bisílaba, trisílaba, policílaba Yo las separé Crisílabas Crisílaba Crisílaba, muy bien Lapicero Lapicero La siguiente, tijeras ¡Una tijera! ¿Qué pasoso es? Es trisílaba Crisílaba Muy bien Tijeras Ahora tenemos Moral Visílaba, trisílaba, policílaba Visílaba 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 Muy bien Moral Moral Muy bien Visílaba Muy bien, Zoe Reloj Visílaba 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 Muy bien, Zoe Visílaba Visílaba Reloj Colores Visílaba, trisílaba, policílaba Policílaba Colores Trisílaba Colores Trisílaba Colores ¿Tesílaba? Sí, Zoe Tiene tres Mira Colores Y la última Calculadora Calculadora Tiene cinco Calculadora En policílaba Policílaba Muy bien Cal 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 Porque es una palabra grande Pero grande No, profe Tiene una, dos, tres, cuatro y cinco Acordémonos que policílaba es de cuatro Hasta que más arriba Cuatro, cinco, seis, siete Las sílabas que tengan De cuatro Hacia Vamos a terminar Muy rápido Muy rápido La dola Ya, profe Ya, profe Ya Vamos a esperar que terminen los demás de copiar Ya para mostrarles qué es lo que vamos a hacer de Profe Profe, ya terminé Profe, ya terminé Ya todos terminaron A ver, pasamos lista Alejo, ¿ya? Profe, si tienes muchas pestañas abiertas No, hasta la de WhatsApp Yo también tengo Alejo Alejo, ya terminaste Yo ya, profe Yo ya, profe Jan, Jan, Carlos O sea Allá, afuera, Jan ¿Ya terminaste el punto dos? Sí 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 Zoe Hola Sí Valeria 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 ya terminó En el cuaderno Vamos a copiar Fecha Apaguemos los micrófonos un momento Fecha Jueves Dieciséis de julio La sílaba Es cada golpe de voz Que damos cuando decimos una palabra En cada sílaba Podemos encontrar una consonante Y una vocal Diez Ahorita no, yo les voy a enviar el documento De este van a escoger cuatro Solo cuatro ejemplos de estos para hacer ahí ¿Listo? Cuatro Entonces voy a escoger pan, tomate, sol y jirafa Entonces hago el dibujo con su Profe ¿Puedes escribir ahí para que no se me olvide? A ver, voy a escribir por acá Entonces voy a escribir acá Solo cuatro ejemplos ¿Listo? Solo cuatro ejemplos ¿Lo podemos hacer cuando nos mande la guía? Sí, yo ahorita ya les envío la guía Luego vamos a copiar De acuerdo a las sílabas Las palabras se pueden clasificar en monosílabas Bisílabas, trisílabas y polosílabas ¿Listo? Eso sí lo van a copiar La tarea Van a ser tres ejemplos De cada clasificación de tipo de sílaba Como muestra el ejemplo Con su dibujo Entonces yo dibujé mariposa La separo por sílabas Mariposa Mariposa es polisílaba Entonces van a ser Tres ejemplos de monosílaba O sea, tres ejemplos de Palabras con una sola sílaba Tres ejemplos de bisílaba Tres ejemplos de trisílaba Y tres ejemplos de polisílaba Hacen el dibujo Las separan por sílabas Y entre paréntesis escriben Si es monosílaba Bisílaba, trisílaba o polisílaba ¿Listo? Eso es lo que vamos a copiar en el cuaderno Es lo que está en amarillito Más los cuatro ejemplos que hay acá ¿Listo? Esa tareita es para la otra semana ¿Listo? Listo, profe ¿Alcanzamos a hacer algo? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren decirles? Ahí les adjunté Ahí les adjunté el link del jueguito Para si quieren ustedes practicar Las cilas Señora, señor Todos que Dios los bendiga Un abrazo Un abrazo Un abrazo Chao, 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 chao Chao Chao